Si llega la Poli Running, si llega la Molly Pico Recha hasta el 2000 y pico Soy un chico fresco, homie junkie como en todo mi equipo Ya me bajé dos equipos, todos los días me ven bowling En la calle hago delitos No mientas o no estén en euphoria Entre días junto a tu money No quiero morirme rico, quiero ayudar a mi people Quiero bailar con mi llore, olvidar lo que necesito Y dejar de decir I'm sorry Bueno, ya les conté como me siento Quería cambiar el mundo, ahora lo hago desde adentro Mi padre un día dijo, soy solo un loco argento Y desde ese día hago respetar mi puto acento Mi gente Delincuentes catilleros Jaseleros en el barrio escuchando barderos Lo hago por el CRO y el meromero Que supieron hacer sonar por todo el mundo amiguero Los quiero, si un día me ando me mato Use de tu quiero tu puto contrato Somos callejeros, acá no existen los sapos Volve beba, quiero ver tu culo un rato Cansado de la gira, de la droga y de las putas Somos los mismos guachos salidos de Cutral Ahora me ven con prendas cara y les gusta Pero si conocieran mi pasado se asustan Si te la callo dio los flashes y esa mierda Camino por pasillos príncipe de las tinieblas Ellos hablan de mi, de mi droga y mis perras Y yo rezando por mi hermano que esta tras las celdas Común y corriente matafoca Entro para el bar y dejo todas las chicas locas Tienen miedo de lo que puede decir mi boca Ya les conté todo lo que se con amor Lil Troca ¿Qué?